El drama de la emigración en el Mediterráneo sigue cobrándose más víctimas. Cientos de inmigrantes africanos han desaparecido en las costas libanesas en su intento de llegar a Italia. 700 personas navegaban en una precaria barcaza cuando vieron acercarse un barco. Presos del nerviosismo se abalanzaron hacia uno de los lados y la embarcación volcó. Cerca de 300 personas pudieron ser rescatadas por la Guardia Costera Italiana, pero todavía quedan cientos de desaparecidos. El Papa Francisco ha repetido en muchas ocasiones que la comunidad internacional debe intervenir para poner fin a esta tragedia. Este año el número de fallecidos ha incrementado. Solo en 2015 cerca de 2.000 personas han muerto en las aguas del Mediterráneo en su intento por buscar un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!